Bueno, habíamos quedado en esta página y paso a mostrar el final del álbum, donde hay otro cromo que es de la época, de la antigua pues del álbum, que es la lluvia de estrellas. Como dije anteriormente, pues la carátula y la primer página o la última en este caso, están algo desprendidas y con sus rasgaduras, pero en sí o en total el álbum está completo. Entonces lo dejo ahí para que lo miren amigos y aprecien esta reliquia que ya hace parte de la historia.